¡Ahhh! Ya, lo que es rico es hacer ese sándwich. ¿Está bueno? ¿Me da un bite? No. ¿Cómo que no? Pero no, si tú quieres un sándwich, hártelo tú. ¡Dios mío! Lo único que te estoy diciendo es que me dejes un cantito, un pedacito. Además, se supone que todo lo tuyo es mío también. No, perdóname. Cuando único lo mío es tuyo es si nos vamos a divorciar. Ahí es el único momento cuando todo lo mío tú vas a creer que sea tuyo. Yo no puedo creer que tú hayas saltado a hablar de divorcio cuando lo único que yo te estoy pidiendo es que me des un cantito, un baite ese de ese sándwich. ¡Caramba! ¡Pero no me lo puedes dar! ¿Cuál es el problema? ¡Que es que no! ¡Tú! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No puedo ni creer lo que tú me has hecho a mí! ¡Eres un puerco! ¡Eres un puerco! ¡Eres un puerco! ¡Eres un puerco lo que eres! ¡Soy un puerco! ¡Ajá! ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¡El remix acaba de empezar! ¡Gracias! 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 ¡Of! ¡Soy un puerco! sunscreen! Muy buenas noches, buenas noches, y hoy vamos a hacer un remix diferente. Hoy vamos a celebrar la vida de nuestro hermano Albert. Una de las mil loqueras que nosotros hicimos a principio de, más o menos como por el 2000, algo así, hace años atrás, nosotros creamos el primer grupo de impro en Puerto Rico. Fuimos a diferentes pops y eso, me acuerdo que Suzette siempre me recordaba que cuando una improvisación no estaba funcionando, ella gritaba, el pescado se está muriendo, entonces pasaron mil cosas. Después empezamos Club Sunshine y de ahí decidimos hacer impro en público, en vivo. ¿Qué pasa? Nosotros hacíamos esto en Peer Ten. Abrían a las 5 de la tarde, abrían Peer Ten, el programa era en vivo los miércoles a las 9 de la noche. O sea que ya la gente estaba sazonadita. Y en una de las improvisaciones, miren lo que pasó. Bueno, señoras y señores, vamos a hacer una maldad aquí con ustedes, ustedes nos van a ayudar. Vamos a hacer el ejercicio, el ejercicio de las emociones, donde ustedes se portan mal y nos hacen a nosotros hacer el ridículo acá arriba. Bueno, muy bien, pues vamos a poner a Albert y Suzette, Jorge se va a tirar para el lado de acá y ustedes le van a decir cómo quieren que Suzette cambie de emoción y posteriormente cómo quieren que Marian cambie de emoción y Albert, yo me voy a tirar por el lado de acá y ustedes me dicen cómo quieren que Albert cambie de emoción. Ahora bien, la situación, se encuentran una pareja en un sitio así como este, como The Arena aquí en Peer Ten, y hay una movida extraña. Vamos a ver qué es lo que pasa. No te preocupes, tranquila, cálmate, que él no se va a enterar si las cosas se hacen tranquilitas. Él no sabe que yo tengo... No sé que él no sabe... No te vires. ¿Qué pasó? No te vires, mamita. ¿Qué pasó? Porque si no sabía que tú tenías una doble vida, se acababa de enterar ahora. Claudia, tú me puedes explicar qué es lo que yo estoy viendo. Alberto, Albert Tecato. Susy Bipolar. ¿Y Marian? ¿Y Marian? Bueno, esquizofrénica. Marian esquizofrénica. ¡Diablo, mamá! No te vires, que estoy diciendo que no te vires, 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 que está ahí, que se bora, que se bora, que se bora. Tranquila, Chay, yo voy a conmigo. Yo no te conmigo, yo no te conmigo. Yo no te conmigo. No se ve aquí, no se ve aquí. Tranquila, que yo lo voy a conmigo. ¿Qué lo que pasa? Paren, Albert Loca, Suzette Gaga, y Marian, Marian con diarrea. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo también soy gay, mamá! ¡Tú eres de piada! ¡Yo soy gay, de piada! ¡Gay! ¡Es el matrimonio perfecto, mamita! ¡Dímelo, mamita! ¡Dímelo! ¡Mira lo que pasa! ¡Hágalo rápido, que tengo que ir al baño! ¡Me estoy bien duro! ¡Me estoy bien duro! ¡Muy bien! ¡Qué alegría! ¡Mi esposa aquí también! ¡Para podemos ir ahora para abajo juntos! ¡Paren, Club Sunshine, continúa! Bueno, Francis, ¿qué me dices? Bueno, tengo que hablar definitivamente del padrastro Pepe en su versión original. Nosotros disfrutamos un montón de las ocurrencias de Albert, y más con Gaby. Me da gracia porque a veces Gaby cerraba el sketch la mayoría del tiempo con un chiste, ¿verdad? ¡Sube el telón! ¡Baja el telón! A veces se enredaba subiendo y bajando el telón, dejaba el telón abajo, terminaba el chiste, después no, quería corregirlo, viraba para atrás, trataba de concentrarse, era un desastre y más si estaba Alemán en el mismo sketch. Y otra cosa que me acuerdo es cuando quizás se le olvidaba una línea, eso hay que verificarlo bien, o no decía una línea y se quedaba callado y todo el elenco lo miraba en vivo y él se quedaba... A mí no me toca. Y se iba de fondo yo que no era él, pero yo creo que era culpa de nosotros, anyway. Pero tenemos videos, ¿verdad? Vamos a ver un pedazo del padrastro Pepe. Vamos allá. ¡Mira, Pepe! ¿Qué? ¡Pepe! ¿Qué? La mami mía estaba vendiendo unos cursos pa' que te matricules de francés y de italiano. No, no, ¿pa' qué? Si tú compras el de francés y del italiano, el de chino te lo dan gratis. ¿Sabes lo que descubrí? ¿Qué descubriste, Jorge? ¿Por qué los buzos se tiran de espalda al mar? ¿Por qué los buzos están en una lanchita? ¿Por qué se tiran de espalda al mar? ¿Por qué? Porque si se tiran de frente caen en el bote. No empieces, no empieces. Ya empezó el festival de la lambonería. Ya empezó. ¡No se pierdan! La nueva película que salió, I Am Lambón. Y la otra película que está bien chulín también, Alien vs. Lambón. Y si vas de vacaciones, vete al Lambón Hilton. Pero ten cuidado porque te puedes encontrar con el piquete de... 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 Adilina de dónde. De paseo lambón. ¡A mi María! Faltando dos segundos para acabar el nuevo tiro de media cancha. ¡Bueno, bueno, bueno! Cuando se le olvidaba una línea. Ahora, hay alguien que sacaba a Álvar por el techo y es este joven que está aquí. Lo que pasa es que yo le decía muchas maldades a Álvar, tú sabes. Sí. Había que hacer un especial, imagínate. Sí. Este... Una de las maldades que más... Más le... Bueno, hasta él compró hasta uno. Y te estoy hablando del famoso lechoncito que yo le apretaba y hacía... Muchachos, eso yo le apretaba ese lechón y Álvar se iba a neutro. Bueno, él fue a un viaje y me llamó. ¿Sabes qué? Y yo, ¿qué pasó? Compré un lechoncito porque no podía... Él tiene que tener su lechoncito. Creo que era anaranjado. Pero... Vamos a verle el sketch para que tú veas como yo lo... Vean esto, señor. Mira qué chulería. Chequea. Eres un arrastrado. Eres un arrastrado. ¡Mira acá! Por favor. No se te pierda así. ¿Qué tú quieres que yo le diga? Así. Niños. ¿Viroldo? ¿Qué son todos esos aparatos que usted... ¡Ay, Dios mío, hombre! ¿Viroldo? ¿Qué es lo que tengo aquí? ¡Ah, muy bien! ¡Mira, mi chita! Vamos estudiando anoche. Lilea y lo que estudiamos... Mira, estoy leyendo inglés. Rat, rat is mad. Rat, rat has debat. He is betting at... ¡Viroldo! Gracias. No está... ¡Viroldo! Rat, rat, rat. ¿Qué es eso? ¿Qué hay? ¡Viroldo! Con el permiso. No estamos en la clase de inglés. ¡No, dice él! De hecho. Permiso, Gaby. Quiero darles una charla, niños... ...de cómo superarse en la vida. ¡Viroldo! O guarda eso, o lo va a perder. No, 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 no quiero perder. Mejor lo guardo. Guárdelo y no lo vuelva a sacar. ¡Que lo guarde! ¡Que lo guarde! ¡Que lo guarde! ¿De qué era que iba a decir usted? ¡No, no! ¿Qué dije? ¡Me prestan atención! Hoy les voy a dar una charla de cómo superarse en la vida. ¡Yo me superé! ¿Así? ¿Así? ¿Cómo se ha superado, Gaby? ¡Reciclando! Albert me decía... Nosotros somos los únicos estudiantes que llevamos más de 20 años en este salón. ¡En este salón! ¡Sin pasar de grado! ¡Sin pasar de grado! Jorge y René, ¿qué ustedes me pueden decirle? Fuimos a hacer un espectáculo a una compañía. Fuimos Cristina, Susi y Abigail fue con nosotros y Albert. Empezó Albert, era en stand-up. A veces conocíamos el material que iban a hacer los compañeros, a veces no. Y Albert iba con una sorpresa. Tú sabes que él se vestía de ágata de un personaje y se le salía el diablo. Y empezaba a decir barbaridades sin ningún control. Entonces estaba el presidente de la compañía, que era de ascendencia japonesa, pero era norteamericano y no entendía. Y tenía al lado un intérprete que, según Albert iba diciendo barbaridades, le iba traduciendo barbaridades. ¡Como podía! Y nosotros mismos, como aquel japonés, se le empezaron a abrir los ojos. Y de momento Abigail vino para que hace... Y nos fuimos, nos botaron. ¿Del escenario? No, del escenario, no, del sitio. ¡Ah, del sitio! Nos botaron, no hicimos nada. Y Albert, como si nada. Albert, yo no fui, yo no fui él, yo no sé lo que le trajeron. ¡Ay, Dios mío! Pues mira, Soncha, en el caso mío, tengo que decir que cada vez que terminábamos la temporada del año, ¿verdad? En diciembre, en las vacaciones, nos montábamos a un avión, Suzette, Albert y yo, y nos íbamos. Nos íbamos, íbamos a Europa, íbamos a un montón de sitios y viajábamos con Albert todo el tiempo. Y a Susy le encanta irse de shopping. Y entonces, estábamos en la fontana de Trevi y entonces teníamos que ver Roma, ¿entiendes? Entonces, Susy se mete en una tiendita, se mete en otra, Albert se queda afuera conmigo y tarda Susy, y tarda Susy, y yo le digo a Albert, por el amor de Dios, entra a la tienda, sácala de la tienda, porque todavía tenemos mucho que ver. No te preocupes, confía en mí, que yo lo voy a hacer. Él entra a la tienda, espero. Espero, espero. Cuando entro a la tienda, Albert tenía el doble de las cosas de Susy, y cuando yo lo veo como Albert, y él me dice, aquí venden bellezas. Señores, vamos a hacer una pausita, y regresamos con este homenaje a Albert Rodríguez. ¡Aplausos! 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 Mira, mi amor, ¿qué tú haces enterrando esas pesas en el piso? ¿Por qué me las estás empujando hacia abajo? Eso es arriba, que tiene que... ¿Cómo las estoy empujando hacia abajo? Estoy tratando de subirlas, porque quiero poner este hermoso cuerpo que tengo. ¡Vas en forma! ¿Me estás entendiendo? Ay, es que tú quieres ponerte en forma, en forma de que de momia. ¿Qué es lo que te pasa aquí? Tú tienes una peste a Formol y a Yarnate, que no hay quien te soporte. Ay, estás chasquera, estás chistosa, mira cómo me te ríe. Pues échame la gracia aquí, a ver si me da gracia, échame la aquí. ¿A dónde? Si ya hay mal nada, eso es lo que parece son dos huevitos de perroja. Ay, ya cállate la boca, no me hagas, no me hagas. Estás cerca. ¡Cepa allá! ¡Cepa allá! ¡Cepa allá! ¡Cepa allá! ¡Cepa allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuálpe, cuálpe, cuálpe! ¡Cepa allá! ¡Cepa allá! ¡Cepa allá! ¡Cepa no, Elia Crepo, que me deje tranquilo! ¡Ah, eso no es para... o sea! ¡Vá, dame huevo! ¡Pero está, bueno está! Ok, pero un momento, un momento, señora. Quiere que tener un poco más de decoro, ¿entiendes? ¡Pero un charlatán! ¡No, no puedo charlatán a usted! Como siga molestando, no le voy a... se lo voy a decir a Ojeda. ¿A quién? ¡A Ojeda! ¡Ojeda, dijo! ¡Ojeda fue macho mío! ¿Ajá? ¿Quién es? Ay, nena, perdóname, pero eso tú me lo tienes. Es que conté todo, completito. ¡A veras! ¡Yo me acuerdo una vez! ¡Que Ojeda me metió en un bastón que tenía! ¡Y me dio fuete! ¡Por todos lados me dio! ¡Ese hombre! ¡Madre amada! ¡Ese hombre es como el gatón viejo! ¿Y como es el gatón viejo? ¡Oh, guau y pelo! ¡No! ¡No me está! ¡Toy a agotir una cosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Titi! ¡Bendición, Titi! ¡Marcela! 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 Parece que va a tener que correr el negocio solida. ¡Exacto! ¡La vida es un ascensor! ¡Clin! 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 Ver acá, eh... Ustedes, bajo la direct... bajo la hábil y paciente dirección de Marian Pavón, ustedes montaban morcillas verdes. ¿Cómo Albert era como... como bailarín? Albert se desenvolvía mucho, entonces a él le gustaba mucho seguir intrusiones. Y entonces éramos cinco. ¡Especialmente! Él seguía muchas intrusiones. Y entonces nosotros cinco contando con la dirección de Marian, y Marian nos decía, ok, ahora doblen para la derecha y suban las manos. Albert cogía para la izquierda y se arrodillaba. ¡Albert, no! ¡Albert, sigue con ellos! ¡Míralos! Y él, pero es que lo estoy haciendo. Siempre con una paz y con una interioridad que... aunque hacía lo que le daba la gana, como que él siempre aportaba. Y ese sketch, mira, lucía bien brutal. Y nosotros nos disfrutábamos tanto el sketch, grabándolo en vivo o grabando el programa, como montándolo. Yo creo que... El programa nada más, el ensayo. El ensayo era ya el sketch. O sea, ya era el sketch. Ya era el remix. Y gracias al corillo y gracias a Marian por siempre permitirnos estas grandes coreografías que ustedes saben que quedaban, mira, siempre on point. Marian quedaba ronca porque le gritaba tanto a Albert. ¡Albert! ¡Albert! ¡Ah, yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Usted sigue! ¡No le hagan caso! Y yo, Marian, Marian. ¡Déjame quieta! ¡No me hables! ¡No me hables! ¡No me hables! ¡Ok, sigan ustedes! ¡Dale! ¡Déjame quieta! Me encantaba. Vamos a ver un morcilla verde. Y, por favor, fíjense en Albert lo sincrónico que está con el resto del grupo. Y su cara, y su cara. Y su cara. Miren esto. ¡Llevo dos años sin tordo! ¡Oh! Fema no me ha dado nada. ¡Oh! Solo un préstamo ofreció. ¡Oh! Si perdí hasta la almohada. ¡Ay! ¡Oh! ¿Con qué rayos lo pago yo? ¡Oh! ¡Oh! Mi primo se fue para Orlando. ¡Oh! 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 Me fue olvidando! ¡Si era de nuevo! ¡Oh! Y el inglés nunca aprendió. ¡Oh! ¡Oh! Mi mujer me dio bien duro! ¡Oh! 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 ¡Ah! Y que no me digan el venado! ¡El venado! ¡El venado! ¡Hace un mes que el de seguro se la llevó! ¡Vente pa'ca! Por un trabajo en el Senado, sometí una aplicación. Tenga. El que me había... Toma. ...ayudado. El que me había ayudado fue preso por corrupción. ¡Pillo! ¡Andrés! ¡Me echas a ver de ser manía! ¡Santado de eso estoy! Pero no sé si todavía se quedó o me voy. ¡Santado de eso! Son las versiones libres de Albert. Marian, el venado. El venado. No, no, no. Increíble. Yo prefiero que sea libre. Yo prefiero que sea libre todo. Vamos a hacerlo libre. Claro, para el fluir. Yo creo que todos coincidimos en eso. Y sobre todo la anécdota que también compartió Francis. Que es que cuando se quedaba en blanco, eso era... Todos teníamos la culpa a menos él. Él, sí. Y a quien le echara la culpa a él y todos teníamos que asumirla. Yo estaba bien, mala mía. Fui yo. Vamos, volvemos. Ay, ay, ay. Ahora debemos presentarles entonces esta anécdota también y este segmento en el que está él como doctor Rodríguez con Félix. El embustero. El embustero. Vean esto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Toma asiento? Buenos días. Mi nombre es Félix. Sí, sí. Lo recuerdo muy bien de la última vez. Interesante. Mira, este... Necesito que me ayudes en algo. Lo que pasa es que estoy buscando... Solicité para trabajar para la CIA. Y me pidieron que me hicieran un examen psicológico. ¿Y me podría explicar de qué consiste el trabajo? Ah, bueno, sí. Este... Despiar Internacional. Tacho, es que yo voy a ser bien bueno en eso. Tú lo sabes. ¿Usted sabe el motín que se formó allá en el Capitolio en Washington, D.C.? Ajá. Pues yo me infiltré. Tacho, ¿para qué fue eso? Entré, pam, saqué mi cámara, pam, 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 pam. Tiene un montón de fotos. Se las entregué a la FBI. Y por eso están haciendo estos arrestos últimamente. Bueno, ¿pero qué el FBI subió todas esas fotos al Internet? Eso es falso. Eso fui yo. Tacho, en otra ocasión, Tacho, yo me infiltré como músico en Colombia, en Bolivia, en Nicaragua. ¿Usted es músico? Eso es así. Yo soy músico. Tacho, yo escribí la... Yo compuse la canción de Pedro Navaja, Ligia Elena, Decisiones, Chica Plástica. Pero según tengo entendido, esas canciones las escribió Rubén Vlade. Eso es falso. Rubén Vlade no existe. Pero Rubén Vlade no existe. Ese nombre me lo inventé yo. Una vez, estoy viéndolo, estaba practicando, ¿verdad? Con un chata. Tacho. Y yo voy a ir donde él y yo dije, Miguel Cotto, yo tú me preocupo con ese rancho que estás tirando. Lo estás tirando mal. Tacho, me mira y me dice, ¿qué sabes tú de boxeo? Tacho, ¿para qué fue eso? Y yo dije, está bien tranquilo. Me fui al gym, me puse los guantes. Pim, pim, pam, 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 pam. Estuvimos dándonos un par de macetazos a un rato. Bueno, yo a él. Y ya en minutos y 30 segundos, ya yo lo había chocado en dos ocasiones. De verdad que no puedo. Pero mira, no se puede ir así porque sí. Doctor, yo necesito que usted me... Ay, Cristina y su set. Ay, ¿qué me cuentan de ese nene tan malvado? Bueno, para hablar de todo lo de Albert, tendríamos que hacer 700 programas como este porque era tremendo. Yo creo que el diablo vivía en él. Este... Pero... Ahora le alquilo el cuerpo yo. Pero ciertamente Albert era una persona única y muy especial. Nosotros viajábamos mucho. Y yo tengo mil anécdotas, pero recuerdo una en específico cuando viajamos a Italia, que no sabíamos ningún italiano, ¿verdad? Pero él decía, yo me entiendo muy bien con los italianos. Decía él. Sí. Y ellos me entienden claramente. Y entramos a una tienda de zapatos. Y entonces, yo digo, Albert, ¿pero cómo vas a ser? Porque, nena, yo sé hablar esto. Esto es lo mío. Y yo, ok, pues dale. Y ustedes, el italiano se habla simplemente terminando con I todas las palabras. Ay, no. Y usted va de esto. Y entonces Jorge y yo en la parte de atrás, y le dicen, muñequi. Muñequi. ¿Qué? Ojitos lindis. Porque era un muchacho bien guapo, con unos ojos bien. Ojitos lindis, muñequi. Trae mi zapati, rogi, rogi, rogio, rogio, en, ¿en qué tallera? Yo ni me... En diez y medio. En diez y medio. Y el muchacho lo mira, y yo, él no entiende. O sea, basta. Compórtate. Él señala y me hace, espera, espera. El muchacho se fue y yo dije, fue a buscar al gerente para votarnos a todos. Y llega con el zapato rogi en diez y medio. Y le dice, aquí está. Y dice, biti, biti, biti. ¿Qué entiendes? Pues mira, yo recuerdo, estábamos haciendo una obra de teatro que se llamaba Me la hice. Y entonces, Susie, eran estas mujeres que se iban a hacer cirugías plásticas. Y entonces, Susie, era la recepcionista, una mujer obesa que se tenía que poner padding y todas estas cosas. Y un día, no recuerdo si fue que Susie se enfermó o que no podías hacer una función. Y Albert dice, no, se preocupen. No, es que cancelarla. Yo hago el personaje. Él había dirigido la obra. Seguro, pues sabe que él, pues seguro. Eso yo hablaba, en un Jesús, como él decía. Él decía que eso era una expresión, en un Jesús. ¿En un Jesús? En un Jesús. Era como en un santiamén. En un santiamén, pero que en añasco se decía. Si preguntamos y nadie en añasco sabe. ¿Qué disparatero que era? Entonces, él dice, ah, pues no se preocupen. Pero la línea, no se preocupen porque yo llamo a Raymond Gerena y él me apunta. Ah, pues está bien. Bueno, pues se ponen los padding, se ponen las cosas. Y empieza a actuar y a recibir la letra. Y de repente la conexión se va. Y está esa mujer obesa en escena y empieza, Cristo, ilumíname. Jehová, Jehová, ¿qué digo ahora? Y estuvo un rato invocando a Dios hasta que finalmente la conexión llegó. Pero estuvo un ratito largo. Pero sea que él no se queda callado. ¿Habrá estado hablando? Claro, rezando seguro, llamando a... Ay, mi madre. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos aquí disfrutando y recordando a nuestro hermano Albert. Así que regresamos. Gracias. 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 Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en este homenaje a Albert Rodríguez. Gracias. MAMITA, HOY TE VOTASTE, JA PERLA. PORQUE HICE COMO EL VIDEO DE NOELIA. TÚ NO ERES IGUAL QUE EL NOVEO DE NOELIA. TUVE QUE HACER ALGUNOS AJUSTES. OK, OK, YA, 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 YA. NO HAY QUE ENTRAR A UN DETAÑO. OK. O sea, yo una vez, yo una vez me iba a hacer un tatuaje, ¿sabes? Que decía, fuera Fidel de Cuba. Pero déjame decirte que cuando yo vi aquella agujeta, vaya, me ha dado un mareo que he quedado tirado en el piso. Aquí su amiga Marielly Casquetillo. Qué divino. Qué chulo. Bueno, nos encontramos aquí con uno de los artesanos, ¿cuál es tu nombre? Culebro Mendoza. Culebro, ¿y a qué tú te dedicas? Yo soy artesano del bongos. ¿Artesano del bongos? Uy, de nombrarlo, nada más se me sube. Estoy felizmente casado. Pues yo soy soltera y tú eres impotente. ¿Eso no le importa a usted? No, préstame, ¿tú tienes un celular? Préstame un celular un momentito, te busco una foto de mi fastidio. Déjame, déjame, déjame aquí. Mira. Mira esta foto mía. No le vayas a dar zoom a la chopla y pita. Mira, lo hizo. Se me quedó la rasuradora, pero no importa. No le vayas a dar zoom. Mira, lo hizo. ¡Vamos pintando con una... Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué es lo que me ha respetado el médico! ¡Qué doloroso! Bueno, señoras y señores, podemos estar aquí toda la noche hablando de las anécdotas de Albert. De verdad nos va a hacer mucha falta, pero nunca lo vamos a olvidar, siempre va a estar con nosotros, eso es lo importante. Y Susy, ¿tú quieres decir algo? Sí, importante. Queremos agradecerles a todos. Todo el pueblo de Puerto Rico se ha desbordado porque él se lo merece y él se ganó ese cariño. Y mañana vamos a estar en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón, pero no solamente para los familiares y amigos más cercanos, porque con los requerimientos del COVID todos sabemos que no podemos hacer otra cosa. Hay que seguir unas restricciones muy específicas, así que el público en general no va a poder entrar a presentarles sus respetos. Así que les agradecemos su cooperación en ese sentido. Sabemos que quieren estar con él, quieren despedirse de él, pero coincidimos en que más adelante, cuando todo esto pase, porque va a pasar, queremos hacerle un homenaje en donde el público pueda entonces venir y estar presente y disfrutar de todo lo que es Albert Rodríguez. Bueno, pues muchas gracias y Albert, nunca te vamos a olvidar, siempre vas a estar con nosotros. Así que fuerte aplauso para Albert. Buenas noches. 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 Gracias.